Este marinero está borracho ¡Ey ho! ¡El viento crece! ¡Ey ho! ¡Ya toda vela! ¡Es de que amanece! Déjalo en un bote en medio de la tormenta Déjalo en un bote en medio de la tormenta ¡Es de que amanece! ¡Ey ho! ¡Le vamos a un gas! ¡Ey ho! ¡El viento crece! ¡Ey ho! ¡Ya toda vela! ¡Es de que amanece! Déjalo en un cofre y tira la llave Déjalo en un cofre y tira la llave Déjalo en un cofre y tira la llave ¡Es de que amanece! ¡Ey ho! ¡Le vamos a un gas! ¡Ey ho! ¡El viento crece! ¡Ey ho! ¡Ya toda vela! ¡Es de que amanece! Ponlo a limpiar los escupitajos Y así se coma el estropajo Ponlo a limpiar los escupitajos ¡Es de que amanece! ¡Ey ho! ¡Le vamos a un gas! ¡Ey ho! ¡El viento crece! ¡Ey ho! ¡Ya toda vela! ¡Es de que amanece! ¡Ey ho! ¡Le vamos a un gas! ¡Ey ho! ¡El viento crece! ¡Ey ho! ¡Ya toda vela! ¡Es de que amanece! ¡Ey ho! ¡Ey ho! ¡Ey ho! ¡Ey ho! ¡Ey ho! ¡Es de que amanece! ¡Ey ho! 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 ¡Y a toda vela! ¡Es de que amanece! Úndale con alquita en las cejas, quítale el pendiente de la oreja Tiñele el bigote si se deja, es de que amanece Ey ho, levamos al gas, ey ho, el viento crece Ey ho, ya toda vuela, es de que amanece Ey ho, levamos al gas, ey ho, el viento crece Ey ho, ya toda vuela, es de que amanece Ey ho, se acaba el whisky, el ron desaparece Votando por la borda, es de que amanece